Vamos a seguir agarrando parejitas, vamos a seguir bailando, seguir gozando, disfrutando con tropi Báilalo Así que vámonos rápidamente con el siguiente tema, Báilalo Saburcito Se llama Dulce de Coco en la voz de mi compañera Erika Domínguez Eres tu mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Eres tu mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar, conmigo, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar, conmigo, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Aunque sea poquito desenado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea poquito desenado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Saburcito Eres mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar, conmigo, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar, conmigo, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Aunque sea poquito desenado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea poquito desenado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Javi Domínguez La voz, la voz que canta y encanta Aunque sea poquito desvelado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Ahí estuvo el tema, la voz que canta y encanta Erika Domínguez para ustedes Muchas gracias, gracias Por esos bellísimos aplausos, gente bonita ¡Gracias!